Hey que onda chicos como estan yo soy el primo azul y bueno espero que estén muy bien El dia de hoy les tengo una noticia bastante chingona Hay una recompensa en Infinity Warfare para los jugadores de Black Ops 3 Se trata de un arma exclusiva por tiempo limitado Activision ha anunciado que aquellos jugadores que han probado Call of Duty Black Ops 3 Recibiran una nueva arma exclusiva de Call of Duty Infinity Warfare El arma en cuestión recibe el nombre de Hail Storm Thunder Es la imagen que pueden mirar en pantalla la verdad esta bastante chingona Tiene unos tonos dorados y unos pequeños lavados La verdad el arma esta chingoncísima Pero bueno chicos en caso de no haber jugado Black Ops 3 Tienen hasta el próximo 31 de diciembre para poder hacerlo Y de igual manera van a obtener esta arma El único requisito es que se hayan conectado a internet a los servidores de Call of Duty Tanto de Infinity Warfare como de Black Ops 3 La promoción es valida en todas las plataformas Aunque el juego se debe de jugar en el mismo dispositivo Si cumple los requisitos el arma aparecerá en los próximos días de forma automática en nuestro inventario El arma esta bastante chingona chicos así que aprovechenla Es un arma totalmente gratis y de una manera bastante sencilla Todo el mundo tuvo el Black Ops 3 así que no hay fallas No creo que no vayas a tener esta arma Así que espero que la disfrutes Espero que obviamente la aproveches Si te gustó compártelo Dale un pequeño like Esto de verdad me ayuda muchísimo Recuerda suscribirte a las redes sociales y al canal para más videos Si tienes alguna duda comenta aquí en la parte de abajo O ve directamente a Twitter Te recuerdo que aquí en la parte de abajo hay un pequeño botón de suscribir A un ladito una pequeña campanita Pícala ahí, marca la casilla Y esto hará que cada vez que yo suba un video Sabe de los primeros en mirarlo Así que bueno ya sabes Yo soy el pinche pelón Nos vemos en la próxima Voy I am in the inner tree You are in the inner tree We are in the inner tree